En el video del día de hoy, Alex y Kepler se enfrentan en un reto extremo Donde deberán proteger sus mascotas con pruebas y troleos imposibles El jugador que logre derrotar la mascota del otro jugador en el menor tiempo posible será el ganador Déjame en los comentarios quién crees que ganará, Team Lucky o Team Froggy Ok, aquí tenemos a Froggy en su hogar Ahora, lo que le quiero mostrar es que con este comando ¡Miren lo que ocurre! Voy a hacer esto, salen como unas sierras Entonces lo que vamos a hacer en este terreno es colocar varias de estas sierras que hemos creado Pero aunque dejando unos espacios para que pase a Lexi, a ver si lo consigue ¡Más perfecto! Ya estoy aquí para hacer las trampas que Kepler tenga que superar Y además, aquí está la casa de mi preciosa mascota, Lucky ¡Qué madre mía, que vive mejor que yo! ¡Bueno, mira todos estos lujos! En fin, vamos a hacer las trampas para que Kepler no pueda pasarse ni una sola Porque como le toque un pelo, un solo pelo a mi mascota, se las va a ver conmigo Así que lo que tengo planeado hacer como última prueba sería un reto de inteligencia Y claro, como Kepler no es muy inteligente, que digamos, estoy preparado para ello Y bueno, roditas, así es como ha quedado nuestra primera prueba ¡Miren nomás como están esas sierras andando! Y se preguntarán, ¿para qué sirven estos pinchos? Pues bueno, a Lexi va a estar aquí pasándose las sierras Mientras yo atrás voy a estar rompiendo esto, los pinchos van a caer encima de él Otra cosa es que él va a pensar que este es el camino correcto Pero mientras voy a estar tirando los pinchos, él va a estar tratando de huir de ellos Y como yo sé que a Lexi es un muñeño, se va a caer sí o sí Luego de haber caído, pensará que tendrá que volverlo a hacer, pero no Aquí digo que a Lexi lo va a notar porque no mira muy bien Pero aquí a la derecha va a estar un cofre, donde hay una pasión contra el juego Y él podrá nadar en la lava Y como ven, acá hay un bloque de amatista Se puede estar acá, si este bloque de amatista Pues bueno, esto va a indicar un camino secreto Donde él se va a tocar que meterse por aquí Va a nadar por acá derecho Y al final va a salir por este lado Y podrá subir fácilmente por aquí Logrará llegar hasta Froggy Ay que no está complicado Así que lo primero que vamos a hacer será Empezar a decorar un poco esta zona Así que ¡Pum! Vamos a dejar toda esta zona plana con cuarzo Perfecto, ya con el primer escenario todo completado Les voy a explicar de qué va mi primera trampa Esta trampa consistirá en varias pruebas de inteligencia y deducción Capley tendrá que elegir la respuesta correcta a las preguntas que yo le haga En caso de acertar, podría pasar la puerta Pero en caso de equivocarse, morirá Perfecto, así ha quedado mi reto Entonces solo una de las cuatro puertas por cada nivel será la correcta Y si fallas debajo tendrá un bloque de comandos con un barra kill que lo matará instantáneamente Las preguntas que he puesto son bastante difíciles así que no espero que lo pase Ahora bien, ya teniendo esta zona voy a empezar a hacer un parkour Ya como saben, Alexi es muy malísimo para el parkour De hecho, hemos estado muchísimas veces horas y horas esperando a que haga un parkour Y esto no es la excepción, voy a hacer un tremendísimo parkour Para que consuma más tiempo Y voilà, así ha quedado nuestro parkour Les voy a explicar un poquitico de cómo va este parkour Alexi va a llegar aquí y va a decir ¡Oh my God! ¡Hay parkour! Y mira, hay pinchos ahí donde si cae pues va a fallecer, ¿sabes? Lo que tiene que hacer es pasar por acá Pasar por las cabezas de los zombies Luego deslizarse por la miel Después debe de subir por la liana Y aquí hay varias palancas donde él tiene que descubrir ¿Cuál es la palanca correcta la que va a mover eso? Bueno, aquí solamente hay varias Hay varias palancas, está esa, está esta Pero yo sé que Alexi es un poco bobito Y puede que le presione algunas de las de afuera Si presiona algunas de las de afuera, morirá Luego de aquí va a saltar hacia el barco Donde deberá abrir esta rejilla Y luego abrir esa rejilla tendrá que sumergerse por aquí Subir por el agua Ir nadando por aquí Y llegar hasta esta zona Al llegar a esta zona Alexi se topará con dos bloques de nieve Donde uno será real y el otro falso Y así tiene que ir saltando Descubriendo hasta Bueno, aquí voy a hacer un pequeño troleito Porque todo esto son falsos Pero ya luego cuando lo esté probando Pues le voy a organizar eso, ¿vale? Luego de pasar la nieve falsa Deberá aquí subir con una vagoneta Donde si no se baja rápidamente Pues caerá a los pinchos Porque esta vagoneta va a seguir derecho Luego de bajarse la vagoneta Tendrá que hacer este laberinto Donde tendrá que subirse en esta balsa Y tendrá que pasárselo con muchísimo cuidado Porque si no lo pasa con mucho cuidado Va a ir muy rápido y va a caer Y luego de pasarse este laberinto Pues ya llegaría a la última zona Que es esta que ya le había enseñado antes Así que... Alexi... Prepárate, papu Para el segundo reto que he realizado a Kepler He realizado este escenario Que parece una casa común y corriente, ¿verdad? Solo que en una de las esquinas Existe la salida hacia el siguiente reto Para él poder acceder a esta zona Tiene que volverse bastante pequeño La única forma de conseguirlo Es encontrar un botón Que se encuentra en alguno de los compartimientos de la casa Para después encontrar la zona de activación del botón Con el botón activado Él tendrá el tamaño suficiente Para poder pasar por debajo de la trampilla Pero obviamente siempre estamos con la duda de... ¿Logrará pasarlo? Para la última prueba voy a utilizar este comando Donde nuestro personaje se va a volver pequeño Él tendrá que presionar un botón Y lo va a convertir en este tamaño Ya convertido en este tamaño Tendrá que pasar por unos ciertos lugares Que con tamaño real no podría pasar, ¿vale? Ok, ranita, ya acabó la última prueba Y esto se trata de que tiene que pasar por este pedacito de aquí Y lo que tiene que hacer es buscar un botón Un botón que lo tengo escondido por este lado de aquí Casi no se va a ver Así que por eso lo puse algo difícil Él va a tratar de buscarlo por todos estos lugares Por todos estos idiomas que he creado por aquí Y no lo va a encontrar Y lo único que tiene que hacer es subirse por aquí Luego saltar acá Y por último saltar acá arriba Y ya le hundiría al botón Y se convertiría en mini Alexi Y ya con eso pues ya pasaría perfectamente por aquí Y aquí ya te voy de grande Y ya pasas a la siguiente prueba Y para el primer reto que tendrá que superar K-Play He construido un laberinto invisible En lo que consiste es en superar este laberinto invisible Montado en un cerdo Él tendrá que hacer todo el recorrido montado en el cerdo Hasta llegar al final En caso de fallar pues se encontrará con un inevitable vacío Luego de haber acabado ambos jugadores en las pruebas Ahora sí viene el momento de ¿Quién va a derrotar a la mascota enemiga? Ok papu Ahora vamos a empezar con tu prueba ¿Qué es esto bro? Esto lo voy a superar super easy No lo creo bro Porque mira Esto es una caída al vacío ¿vale? Tienes que encontrar la forma de llegar hasta la segunda prueba Pero Eso solo lo conseguirás Con este cerdito de aquí Saluda a Manolito Digo que andar encima de Manolo Exacto Así que toma esto ¿Sabes por qué tendrás que caminar con Manolo? Porque esto es un laberinto invisible Que está creado con bloques prohibidos Y la única forma de superarlo es siguiendo el camino invisible Pues K-Play espero que tengas bastante suerte Y vamos a ver cuántas veces vas a caer al vacío Eso será bastante gracioso Uh papu pues Contando no voy a caer ninguna Y voy a llegar a lo que lo voy a derrotar A ver Manolito Ven para acá No vas a llegar a mi perro Si voy a llegar papu Mira, 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 mira Mira como voy de primera Primera muerte Esto va a ser muy divertido Otra vez Bueno voy con Manolito número 2 A ver camino Vamos Este me da suerte Vamos Ahí va Ahí va Uy ahora ¿Para dónde Manolo? ¿Para allá? Bueno yo Ya voy contigo papu Vámonos Uy, uy Sigue el camino Estás muy al fuerte Uy hijo Se me ha caído todavía Estoy viendo un poquitico aquí unos bloques Pero Por aquí no veo que haya más A ver Vale por aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Ojo Que se lo pasa No vas ni a la mitad del parkour Y creo que ya estás muy cerca de caerte de nuevo No sé, no sé Manolito número 2 Me está dando buena suerte papu Uy A ver y ahora No está al límite Uy Vámonos, vámonos Uy Con mucho cuidado Con mucho cuidado Su madre Pero si lo ves de otra perspectiva Para que estuviera volando con el cerdo Es que de hecho sí Bueno yo estoy viendo los bloques invisibles Derecho, derecha Uy Párale ahí, párale ahí Espérate, espérate Que tengo que atear mi visión A ver A un tercio del camino Así que no va tan mal Ok O su máquina ¿Dónde está el camino? No veo nada Ya Qué buena pregunta No veo nada A lo mejor Tienes que mirar hacia otra dirección O ya no hay más camino ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Hay caminos falsos? ¿Qué no? Bueno, tal vez No puede ser No puede ser A mi hermano Lito No ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, imbécilo? Oye Así estuve por un largo rato Es que, erra Este reto es imposible Y con este cerdo Peor Pero luego de mucho Pasó esto Vale, llevo bastante tiempo aquí Y ya he llegado al mismo lugar de antes Y a ver Ojito Te deseo suerte Vale Para adelante no era A ver Y si nos regresamos un poquitico Manolo 3 A ver Uy Uy Lo dedujo Uy, lo dedujo Ok, ok Creo que vamos bien Vamos bien A ver, por acá sigue camino Sigue más camino ¡Vamos! Bro, me estás poniendo nervioso Mirando desde abajo Se ve muy chistoso ver Cómo estás a punto de caer Desde esta perspectiva No es que no voy a caer en esta vez La tercera es la vencida, papu A ver, ahora Derecho Como derechito Menos mal que alcanzo a ver un poquito Y hacia dónde ahora Manolo Por acá Quiero decirte que algo que no estaba planeado Pero esto le pondrá más intensidad Mientras menos avances Más se va a ir acabando el camino hacia atrás Así que ¡Avonzo! ¡No puede ser! ¡Se acaba el camino! ¡Te va a alcanzar! ¡No, no, no! ¡Manolo, corre! ¡Corre, Manolo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está muy cerca de caerse! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Pero es que me estás poniendo nervioso, bro! ¡Ten cuidado! Un bloque, otro bloque, otro bloque ¿Hacia dónde tendrá que ir ahora? ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Y Violetito! ¡Vamos! ¡Superando, papu! ¡Muchas felicidades! No, tú lo superaste Pero él no ¡Adiós! ¡No! ¡Pero Manolo! Ok, para la segunda ronda Pues aquí tienes La entrada Pase usted Después de usted Con gustito ¡Qué bonita casita, eh! Está de chill, está de pana Con una banderita de españita aquí ¡Exacto! Bueno, te daré algunas indicaciones Observa todo lo que puedas Y Bueno, no hay ninguna otra salida Así que eso es toda mi recomendación ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Erio! ¡Eso es todo! ¡Joder! A ver Me dice que mire todos los lados A ver, debe haber algún Algo Algún botón O algo A ver, esta palanca No sirve para nada ¡Mmm! ¡Oh! Aquí hay trampillas ¡No puedo pasar por las trampillas! ¡Tengo que buscar algo! ¡Un cofre! A ver, cofres ¡Ni nada en los cofres! ¡Puey! ¡Pero es que no encuentro nada! Llevo aquí bastante tiempo Y no estoy encontrando nada ¡Me estoy ajoviando! ¡Ábrame la puerta! ¡Alechi! ¡Ayúdame de verdad! ¡Dame otra pieza! ¡Porque estoy aquí encerrado Y no encuentro nada! ¡Opey! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Solo escuchaba tus simples gritos Pues ayúdame Que tu casa está muy chiquita Y no encuentro nada Lo único que encuentro Es esta rejilla Donde no puedo pasar ¡Mmm! Bueno, te daré una pista Que a lo mejor te puede servir ¡Ey! Busca En donde más pasas parte del día Eso es todo ¡Adiós! ¿Diosapareció? ¡Joder! A ver, ¿dónde paso más tiempo en el día? Pues en una pantalla ¿Este cuadro contará como pantalla? No lo sé A ver, vamos a pasar por aquí ¡Aca hay algo! Pero Dice coloca Coloca un botón ¿What? Un botón No, no, no Un botón Un botón ¿En dónde está el botón? ¡Joder! Es que, es que En serio Este lugar Este lugar Me va a costar bastante ¡Nada! ¡Que encuentro nada! ¡Ya! A ver ¿Qué? ¡Bro! Literalmente está al frente de mis ojos ¡Estoy bien ciego! Tengo el botón Tengo el botón Ahora pasamos por acá Colocamos el botón ¡Soy pequeñito! ¡Nicaple chiquito! Ahora sí puedo caber por la rejilla ¡Vámonos! A ver, vamos, vamos por aquí ¡Uy! Hay muchos barriles Estoy seguro que hay algo A ver, buscamos, buscamos, buscamos ¡Llegó hasta el último barril ¡Y no hay nada acá! Pero acá hay otro botón Pasamos aquí Y otra puerta ¡Hala! ¡Hombre! ¿Qué tal? Ya lo he superado ¡Qué fácil fue, eh! No me costó nada, la verdad Así, así ¿Quieres algo más difícil? Pues te tengo algo más difícil ¡Enfrente! Tienes la última prueba Y esta decidirá No solamente si podrás pillar a mi mascota Que lo dudo mucho Porque esto es muy difícil Sino también Sabremos tu nivel, Dikku ¡Oye! A ver, a ver Esto es encontrar la puerta correcta, ¿no? A ver, ¿cuál fue el mayor cambio de la versión 1.9 en su momento? ¿Cuál? 1.9 en su momento A ver las opciones Cambio de forma de PvP Introducción de la folote Cambio de bloque de textura de ítem Introducción de la rana En la 1.19, ¿verdad? Pues la rana, la verdad ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede! Creo que este reto era demasiado difícil para él Pero, 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 a ver El ascolote No lo creo tanto porque estuvo en la 1.18 Aquí dice 1.9 Entonces tiene que ser o texturas de ítem ¿Seguro que dice 1.19? Ah, dice 1.9 Oye, es que... Oye, pues entonces el PvP fue porque el mejor PvP anteriormente era 1.8 Oye, loco Créeme que no lo vi Pensé en la 1.19 ¡Oh, por favor! Bueno, lo ha superado ¡Felicidades! Bueno, con cero muerte ¡Yupi! A ver, ¿qué tiene más valor? Esto es la siguiente prueba Una almiranda Armadura de diamantes Huevo del dragón La ranita del canal A ver, yo aprecio mucho a mi ranita Yo, yo me voy por esta ¡Oh! Esta es la decisión Bueno, claro El valor, el valor es subjetivo, ¿sabes? Claro O sea, puedes elegir cualquiera Como acostar un huevo del dragón Yo no quiero comprar un huevo Ni la esmeralda Yo prefiero más a mis fans Que cualquier otra cosa A ver ahora ¡Era la correcta! Y esta es la última Por cierto Si mueres Una sola vez Ya habrás perdido Así que Elige con sabiduría ¡No, papu! ¿Cuánto año hace una espada de diamante? Filo 3 ¡Ah! 8.5 8 9 10 Esto es una respuesta muy difícil Porque muy poco utilizo yo El filo 3 ¡Ah! Tienes que sacar El lado matemático ¡Vamos! ¡Piensa, piensa! ¡Ah! ¡Mum! 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 Tengo, papu Lo tengo Es Sin dudamente Calcule 3 Por 3 veces Y me da 9 ¿Qué? ¿Y eso que se te... ¿Qué? Pero... ¡Papi, papu! Para que veas ¿Cómo? Pero no, no No era de ese el cálculo O sea, si era... Si era 9 Pero no... ¿Cómo lo hiciste? Bro, un mago nunca revela su truco Así que no te voy a decir Solamente sube 3 veces el 3 Y ya está ¡Hola! ¿Y esta casita? ¿Dónde está? ¡Uy, Luqui! ¡Hasta la próxima, papu! ¡Quítate! ¡Vamos! ¿Ah, sí? Pues, entonces Yo me iré con él Este es mi fin No, no ¡Pérate! ¡Quédate quieto! ¡Voy a acotar todo! ¡Quédate quieto que tienes que... ¡No, no, no! ¡Mire, se ha ido! ¡Yo me iré con él! ¡Y tú también! ¿Qué haces? Ok, Alechi Bienvenido a mi prueba, papu ¡Hombre! Bueno, esto ya se veía algo... Bueno... Está simple ¿Por qué hay una pared de madera? Solo es tu prueba La rompo ¡Ey! No puedes picar No puedes hacer nada Es que no puedes ver lo que hay Ey, no puedes ver lo que hay En el otro lado Porque son pruebas Y son misteriosas, ¿vale? Mira, como primera prueba Tienes que hacer un water drop ¿Water drop? Literalmente hasta ahí ¿Estás hablando? ¿Esta es tu primera prueba? ¡Facilito! ¿What? ¿Por qué? ¿No puedes hacer? ¡Ey! ¡Eso es lag! ¡Eso es! ¡Pero si puse el cubo de agua! ¡Ope! Está bien, está bien Mira, le cité mentido Esa no era la primera prueba Esa no era para bajar hasta aquí Esta es la verdadera primera prueba ¡Oh! Esto sí se ve épico Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale, mira Como ves bien Aquí hay como una pared azul Ese sería el camino para continuar la segunda fase Lo que tienes que hacer es buscar algún botón Alguna palanca que te convierta en pequeño Como algo que hiciste tú parecido Tienes que buscarlo entre todos estos biomas que he hecho aquí Así que me copiaste, ratón ¡No te copié! ¡Lo mejoré! ¡Ope! Ok, entonces tengo que buscar un botón ¡Rápido, rápido, rápido! Entonces te deseo mucha suerte, papu ¿Cómo que suerte? ¡Soy buenísimo encontrando botones! ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? ¡Hombre! ¡Estás muy frío! ¡Estás un poquitico tibio, eh! Es que soy un experto Tiene que estar cerca de aquí Vale, vale, vale Ya revisé los otros tres biomas Ahora tiene que haber una ranura Una mínima ranura en la que pueda presionar Te digo, estás un poquito frío ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya vi el botón! ¡Uy, esperate! ¿Cómo subo por aquí? ¿Pero cómo que lo viste? ¡Wow! ¡Qué! ¡Pero cómo lo viste tan rápido! ¡Hombre, existe el F5, ¿sabes? ¡No puede ser! ¡No lo pensé antes! ¡Ok, pases por ahí, papu! ¡Vale, vale! ¡Bienvenido a la segunda fase, papu! Yo sé que a ti te molestan los parkures Y muchas veces te has caído siempre Entonces te puse un parkour Ok, esto me lo paso con los ojos cerrados ¡Vamos, otro salto! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡No! ¡Uy, uy, papu! ¡Por fin! ¡Por fin lograste pasar eso! ¡Vale, vale! ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Ah! ¡Pero! ¡No! ¿Otra vez? ¿No murió? Bueno, yo acabo con tu sufrimiento, papu ¡Estaba cerca de la liana! ¡A lo mejor podía subir! ¡Vale, vale, vale! ¡De nuevo! ¡Wop, wop! ¡Esta partida ya me la sé! ¡Ajá, perfecto! ¡Y! ¡Vale, vale! ¡Wow! ¡Saltamos! ¡Esto está muy fácil, gameplay! ¿Ahora qué? ¿Esto es una zona de palancas? ¡Oh, ya sé, ya sé! ¡Vale, te comento! ¡Es un trampolín! Mira, te comento un poquitico esta zonita Aquí hay muchas palancas, como ves Hay unas que te pueden llevar hasta el salto más alto O otras te pueden llevar a la muerte Tú tienes que conseguir la correcta Pero deja de saltar así Que tienes que llegar hasta acá, hasta la balsa Vale, súper fácil Mira, guap Espera, esta no era ¡Guap! ¡Ahí está! ¡Oh! Pero bueno, lo hiciste mal A ver, a ver, a ver si llegan A ver si llegan ¡Ajá, vale! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Wow! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Oper! ¡Ale, sí falló múltiples veces en esta parte del parkour! Pero al final pudo pasar esta parte ¡Por fin! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Fácilito! ¡Has logrado! ¡Ahora tienes que pasar por esa rejilla! ¡Hala! ¡Qué currado que está esto, fabuloso! ¡Soy como un gusano! ¡Ale, tienes que pasar por esto! ¡Yo sé que paredes aquí encerrado! ¡Te fue dado ya un poquitico! ¡Súbes por el agua! ¡Vale, va muy bien! ¡Esta está muy fácil! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me di el baño! ¡Este es el peor reto de todos, ¿sabes? ¡Ah, me quemo! ¡Qué pedo! ¡Pues claramente te vas a quedar! ¡Es un bloque de magma! ¡Ahora! ¡Te quiero decir! ¡Esta prueba! ¡Hay bloques invisibles! Bueno, bloques no Son nieves invisibles Y otra que es real Una fuerte para soportar tu puesto Así que... ¡Vale! Si no me equivoco La que te hunde es la que trae textura Así que... ¡Wow! Saltamos Saltamos ¡Oh, espérate! Este salto lo tengo que hacer continuo ¡Saltamos, saltamos! ¡Perfecto! ¡Eso le queda a este! ¡Vámonos! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Es la nieve completamente escarchada! ¡Qué asco! Sí, ya lo sé, ya lo sé Te he trolleado un poquitico Mira, por la trolleada Te voy a tepear hasta aquí, ¿vale? ¿Qué asco? Pero, pero... ¿Te estás dando cuenta de que...? ¡Qué asqueroso! Me va a hacer pasar el parkour de nuevo Sí, sí, lo tienes que pasar Pero esta vez... ¡Bien! Ahora ya te puse un bloque normal Me lo voy a pasar con dos corazones Vale Saltito, saltito ¡Perfecto! ¡Pero! ¡Me vale saltito, saltito, saltito! ¡Otro saltito más! ¡Otro saltito más! ¡Ético! Bro, pero, pero, pero me acabas de mover la bajoneta, papu Acabo de arruinar tu reto Pero vamos, vamos, ahí está, ahí está ¡Espera! Das todo el asco del mundo Que lo sepas Bro, nadie les dijo que iba a ser fácil esto Mira, te muevo hasta aquí Pásalo caminando, dale Gracias, gracias Ok, ahora Si lo de antes era difícil Ahora sí llega a lo extremadamente difícil Pero no me dejas explicar ¡Aaah! ¡Hombre! ¿Me puedo pasar el reto Pasándolo con el barco por los picos? ¿Esto cuenta? ¡No cuenta para nada! Mira, aquí te coloco otro barquito A ver si lo logras pasar Pero esta vez... ¡Esta tiene un color más bonito! Le vale cuidado ¡Uy, está arrancando demasiado! ¡Está arrancando demasiado! ¡No! ¡Dale, otra vez! ¡Dale, dale! ¡Pruébale, pruébale! Ahora con más calma, papu Con más calma ¡Ariquitajío! 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 Dale, 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 suavecito Vale, va muy bien, va muy bien ¡Mirados, mirados! ¡Pero, ¿qué estás arrasando con la carretera? Pero, joder Este tío no va a superar nada El tiempo desde acaba Vale, los saldos grandos Perfecto, perfecto Ahora sí estás pensando, ¿eh? No estás arrasando con nada ¡Me bajé lo último! ¡Mira, mamá, lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hiciste! ¡Vamos! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Okey, Alexi! ¡Bienvenido a la trituradora! ¿Qué pedo que es esto? ¿Cómo hiciste esto? ¡Eres un monstruo! Bro, son trucazos Pero es que no voy a dejar que me mates a Froggy ¡Tan rápido! ¡Claro que sí! Voy a hacer esa rana Encas de rana Y me la voy a comer en tu cara ¡No, no, no! ¡Mira! Ahora te voy a explicar Este reto que consiste Es un laberinto Tienes que tener mucho cuidado Porque esta sierra Te puede comer al instante Y... ¡No! Eso no es todo Arriba tus veipichos Y te lo voy a estar quitando Papu No, 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 no No voy a hacer quitar nada Corre, 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 corre ¡No tengo una! Corre, 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 corre ¡Qué asco! Esto está complicado ¡No, no, no, no! ¡Se lo está consumiendo! ¡Dale! ¡Uh! ¡La sierra! Eso te ha vencido A ver, a ver ¡Uy! Vale Creo que hay unos que no se activaron Pero igual hay lava ¡Wow! ¡No puede lograr! ¡Qué asco! No puede ser Amigo Esto es muy estresante Pues te quiero decir otra cosa Hay una alternativa Para que no pases todo esto Y llegues directamente a Progy A ver si lo encuentras Una alternativa Pero... O sea, es como un camino secreto O sea, ¿me salté algo? No, está aquí mismo en la habitación ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Qué es este cofre? Vamos a ver No, literalmente se lo puse a la vista Pero no lo oíste Pusió una arrojadiza de... ¡Oh! ¡Resistencia al fuego! ¡Claro! Pues alguien pudo paseármelo por la lava Vale Ahora soy resistente Y súper candiente Ahora estás... Ahora estás que arde, papu A ver Te lo paso por la lava ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! Ahora sí Tiene que haber otro camino, ¿no? ¡Horny! Mira Y como ves Acá hay un bloque Que no cuadra con los demás A ver ¿Qué vas a hacer acá? Espera ¿Esto es una bajada? ¡Me he caído en la lava! No lo quería decir, ¿verdad? A ver Si no voy a salir de ahí Antes de que se acabe la poción Qué curioso Cuando estás hundido en lava Ok, ok, ok Encuentro la salida Encuentro la salida Directo a la superficie ¡Me lo he pasado! No, no, pero lo estás logrando ¡Froggie! ¡Aquí a tu rana! ¡Ja, ja! No, no puede ser ¡Froggie! ¡Froggie! Espera, ¿a dónde se fue? ¡Rana! ¡No, sáltale! Nos vemos en el otro mundo ¡Bro, bro! ¡No mates a Froggie! ¡Te pago todo lo que quieras! ¡Pero no mates a Froggie! ¡Es mi única mascota! ¡No! ¡Toma! ¿Qué? ¡Que la tiraste a... ¡La tiraste a... ¡Vacío! ¡Qué haces, sucio! ¡Ay, asqueroso! ¡Te caes también! Pues como vieron, ranita Llegamos casi al mismo tiempo Pero ustedes deciden en los comentarios ¿Quién fue el ganador? ¿Si Team Froggie o Team Lucky? ¡Ustedes deciden Papu! ¡Suscríbete al canal!